¡Hola buen día! Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a todas las personas que se han suscripto al canal. Su apoyo es muy importante. En este video les mencionaré 17 datos acerca del Mundial de México 70. ¡Comenzamos! 1. La mascota del Mundial fue llamada Juanito y era representada por un niño con un sombrero. 2. El partido inaugural se jugó el 31 de mayo entre México y la Unión Soviética. El encuentro finalizó con un empate a cero goles. 3. En este Mundial debutaron tres selecciones, Marruecos, Israel y El Salvador. 4. El torneo se disputó en cinco estadios. Nou Camp en León, Guanajuato. El Nemesio 10 en aquel entonces llamado Luis Gutiérrez Dosal en Toluca, Estado de México. El Cuauhtémoc en Puebla, Puebla. El Estadio Jalisco en Guadalajara, Jalisco. Y el famoso y mítico Estadio Esteca en la Ciudad de México. 5. La selección que anotó más goles fue Brasil, con un total de 19. 6. Para esta Copa del Mundo se implementaron las tarjetas amarilla y roja, de amonestación y expulsión respectivamente. 7. Innovación que perdura hasta nuestros días. De hecho, durante México 70 solo se utilizó la amarilla, ya que no hubo expulsados. 7. Algunas fuentes señalan que el primer jugador amonestado fue Evgeny Lovchev y otras que fue Kajia Zatiani, ambos jugadores soviéticos. 8. En lo que sí se coincide es que este hecho sucedió en el primer partido del Mundial de México 70. 8. Hasta ahora, esta ha sido la única Copa del Mundo en la que ha participado la selección de Israel. 9. El goleador del torneo fue el alemán Jair Müller, con 10 anotaciones. 10. Por primera vez se utilizó un balón de la marca Adidas en un Mundial. 11. El partido de fase de grupos donde Bélgica derrotó por 3 goles a 0 a El Salvador, significó la primera victoria para los belgas en una Copa del Mundo. 12. Los partidos donde se anotaron la mayor cantidad de goles fueron 2, el del Grupo 4, donde Alemania Federal ganó por 5 goles a 2 a Bulgaria, y el llamado Partido del Siglo, donde los italianos derrotaron a los alemanes federales por marcador de 4 goles a 3. 13. El primer gol del torneo lo anotó el uruguayo Hildo Maneiro, el 2 de junio, al minuto 23 en el primer partido del Grupo 2, donde su selección derrotó por 2 goles a 0 a Israel. 14. La selección que más goles recibió fue Alemania Federal, con un total de 10 anotaciones en contra, pero también fue la segunda mejor goleadora, con 17 a favor, solo a 2 de los 19 que anotó Brasil. 15. Fue el primer Mundial en jugarse fuera de Europa o Sudamérica. 16. Para esta edición se le otorgó por primera vez un cupo directo a África. 17. La final de esta Copa del Mundo fue la primera que perdió la selección italiana. 17. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo suscribirse si no lo han hecho y compartir nuestro material. Antes de despedirme, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y en el grupo de Facebook, los cuales aparecen en pantalla y en la descripción del video. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto! 17. ¡Hasta pronto!